Hay gente demasiado pija, demasiado acaudalada. Usted es más del pueblo, señora Llanos de Luna. Bueno, yo soy funcionaria del Estado y por tanto soy una persona que vivo de un sueldo, he vivido de un sueldo toda la vida, pero que también es importante que haya gente, como dice, pija y rica, que son los que luego gastan y consumen. Que sí, pero usted no es pija, señora Llanos de Luna. No, yo soy una persona trabajadora y es lo que hago siempre, trabajar y es lo que llevo haciendo toda mi vida. La delegada la esperan. Muchas gracias.